con 30 minutos y bueno ya habíamos platicado aquí respecto a la posibilidad pues a mí me sorprendió a la posibilidad que dejó abierta Alejandro Moreno actual dirigente del PRI de reelegirse hace dos semanas platicamos con él le dije oye pues estarías otra vez al frente del partido y me dijo que lo que la asamblea decidiera es decir pues sí no esto a pesar de que el PRI pues le fue terriblemente mal igual que al PAN y el PRD que bueno desapareció en este proceso electoral perdió su registro a nivel nacional bueno el PRI solo logró obtener cinco millones cuatrocientos mil votos en las elecciones federales en la elección para presidente de la república Dulce María Sauri es consejera estatal del partido en Yucatán ex dirigente nacional y la tenemos en la línea como está Dulce María gracias y buenos días muy buenos días Azucena pues qué sorpresa no que Alejandro Moreno quiera reelegirse a pesar de estos resultados Dulce María sorpresa parte pero a ver me ayudan por favor perdóneme Dulce María es que se está cortando la comunicación si si fuera tan amable aquí la producción nos va a ayudar a mejorarla bueno pues dice Alejandro Moreno que lo que decía la asamblea nacional la corriente frente amplio de renovación interna del PRI de la que forma parte Dulce María Sauri pues pide no sólo que no se reelija sino que pide que renuncie Alejandro Moreno ante pues los resultados catastróficos los resultados terriblemente malos que tuvo el PRI en la elección en la elección pasada no ganó el PRI no tiene el PRI más gobernados a nivel estatal que en coahuila y en durango no hay más no existe 25 millones de votos de morena de morena sin el PT y sin el partido verde porque si lo sumamos son 36 casi millones de votos en la elección presidencial contra los 5 millones y medio del partido revolucionario institucional los 9 millones del PRI y el millón del PRD que no le alcanzó para mantener su registro me decía Dulce María que sorpresa y no sí escucho adelante yo le decía que qué sorpresa que se quiera reelegir con estos resultados pero usted me dice que no es tanta la sorpresa porque Dulce María porque a partir de 2019 fecha en que inició la dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno ha habido un proceso creciente de control total sobre el partido revolucionario institucional y desafortunadamente ese control en la persona del presidente del partido ha sido para mal los pésimos resultados electorales así lo acreditan esta es una nueva vuelta de tuerca que Alejandro Moreno está realizando en su propósito de acabar de destruir al PRI Alejandro Moreno tiene la intención de destruir al partido Dulce María pues el resultado habla de eso o sea estos esos datos que acaba hace un momento Azucena de dar al aire hablan de que tiene tuvo el primeros votos en la elección de 2024 de los PRIistas que estaban registrados en el padrón partidista ante el INE en 2018 cuántos a ver cuántos militantes tiene el PRI registrados registrados más de seis millones más de seis millones y votaron cinco y medio así es Susana yo esto Azucena nos muestra con números el grado de deterioro del PRI en la vida política del país y en la confianza ciudadana el PRI prácticamente ya no existe Dulce María la salida de Alejandro Moreno le daría una posibilidad de sobrevivir no lo sé en primer término la conclusión de la dirigencia nacional que fue el resultado de una resolución del tribunal electoral que validó la extensión de su mandato por un año más es condición necesaria indispensable pero no suficiente para que el PRI comience a tratar de recuperar su senda a su cena la primera cuestión a plantear es que está surgiendo en México un régimen con rasgos autoritarios un régimen muy poderoso y dentro de esa realidad política que por mayoría la ciudadanía definió hay que conocer y definir el papel del sistema de partidos y desde luego el que le corresponde al PRI perdieron ocho de nueve estados de la república y el que se ganó pues no lo ganó el PRI a ver puedo decir a Susana que los triunfos electorales del PRI han sido en coalición me refiero al caso de Durango en 2022 y al caso de Coahuila ahora ven ustedes Dulce María es decir hablamos con el PAN y ya hay quienes levantaron la mano algunos liderazgos para dirigir al PRI entonces Damián Cepeda que es un hombre combativo Adriana Dávila Jorge Romero esa es la historia del PAN tienen el PRI que pueda limpiar y salvar la marca Dulce María porque pareciera que están los mismos hablándose a los mismos sin entender lo que ha pasado afuera de los partidos a ver a Susana reconozco que hay un control total de las estructuras formales del PRI solamente así es entendible que al día siguiente de la jornada electoral haya y al día siguiente haya comenzado la convocatoria a una asamblea nacional totalmente fuera de tiempo y yo diría hasta de interés y esto nos habla de que sabe que el control del Consejo Político Nacional de los consejos estatales es prácticamente total por eso él puede ir a los micrófonos de tu noticiero y decir que lo que diga la asamblea o sea si tienes una mayoría de consejeros y consejeras que fueron electos en estos órganos que están controlados por él cuál va a ser el resultado pues sí no hay una oposición tan poco fuerte dentro del a mí me lleva a hacer un llamado al instinto de supervivencia básico que todavía existe en el PRI y en las y los PRIistas que creemos en este gran partido histórico si Alejandro Moreno consuma esta definición en la asamblea nacional va a estar Alejandro Moreno en condiciones de reducir al PRI a una franquicia que se va a vender al mejor postor ¿No lo es ya Dulce? ¿Perdón? ¿No lo es ya Dulce María? ¿Ya qué perdón? ¿No es ya el PRI una franquicia? Estoy escuchando las preguntas muy entrecortadas espero que las respuestas no lo hayan sido tan bien Las respuestas se escuchan perfectamente bien al aire yo la estoy escuchando perfecto Dulce María ¿Ya me escucha mejor? Ahora un poco mejor Bueno ¿Le decía no es ya el PRI una franquicia? El PRI es no, todavía no es una franquicia le resta la dignidad del partido histórico que construyó las grandes instituciones de México pero está en un tris de volverse en la elección de 2027 franquicia y además devaluada muy devaluada porque la mayor amenaza que había perfilado en 2018 que se cernía sobre el PRI se materializó que es la amenaza de la irrelevancia que esté el PRI o no esté el PRI en este momento da exactamente lo mismo en las esferas de toma de decisión política de este país Correcto Bueno Dulce María pues vamos a ver si alguien escucha este llamado pareciera que Alejandro Moreno no tiene ninguna oposición no hay ninguna resistencia dentro de la asamblea vamos a ver qué se determina porque a partir de yo le preguntaba Dulce María a partir de la elección de la dirigencia pues se puede pintar el futuro del PRI y no vemos a quienes puedan estar a la cabeza ¿A qué nombres se le vienen a usted a la cabeza que puedan ser buenos dirigentes del partido en este momento de crisis? A ver, estamos promoviendo a Azucena a un grupo de PRIistas un pronunciamiento que tiene claramente establecida la propuesta en primer término que concluya la dirigencia nacional con esta ampliación del partido estatutario que autorizó el tribunal electoral y que coincide así se señala con el final del proceso electoral federal que será con la calificación de la elección presidencial el plazo límite que tiene el tribunal es el 6 de septiembre posiblemente califique antes de esa fecha la elección presidencial ahí concluye y es de inmediato termina la dirigencia nacional sus funciones entonces encontrar una dirigencia interina yo nombres en la cabeza desde luego que no tengo en este momento que conduzca el proceso hacia una verdadera asamblea nacional del PRI que implica en primer término hacer una evaluación crítica de lo que nos pasó de 2019 a la fecha la segunda cuestión después de esa evaluación crítica empezar a hacer las propuestas para reformar nuestros documentos básicos a dónde va el PRI dentro del sistema de partidos y por último convocar a la elección de una dirigencia nacional pero la elección de una nueva dirigencia nacional por un periodo estatutario de cuatro años es una consecuencia no puede ser una definición de entrada pero lo que sí te digo categóricamente es que con la dirigencia encabezada por Alejandro Moreno el fin del PRI tiene año y es 2030 gracias dulce María cuídese gracias gracias buenos días al regresar vamos a platicar aquí con el senador del PAN Damián Cepeda quien ha levantado la mano para dirigir al PAN ¿cómo estás Damián? bienvenido que usted